Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Justicia boliviana da primer paso para extraditar a exministro Murillo desde Estados Unidos. La justicia boliviana dio el primer paso del proceso de extradición desde Estados Unidos del exministro de gobierno Arturo Murillo al enviar el requerimiento correspondiente a la Cancillería, dijo el presidente del Tribunal de Justicia de la Paz, Jorge Quino. La Fiscalía ha hecho una solicitud al juzgado de la doctora Claudia Castro y también tengo conocimiento de que la citada autoridad ha remitido el suplicatorio de la Cancillería en fecha 2 de junio, declaró Quino a reporteros. Añadió que el inicio del trámite internacional no impedirá que continúen las investigaciones. En Bolivia, sobre el caso de corrupción, dio una compra de materiales antidisturbios para la policía en el cual el principal acusado es el ex hombre fuerte del pasado gobierno transitorio de Genineñez. Murillo estaba procesado en Bolivia por violar leyes en un proceso supuestamente irregular de compra de materiales no letales para la fuerza del orden, con el agravante de haber pagado un sobreprecio, recibiendo a cambio un soborno de los proveedores extranjeros. El poder detrás de Añez eran sus ex colegas Murillo, Ortiz, Núñez, Coimbra y Guzmán. La detención de Murillo en Estados Unidos, el hombre fuerte del mandato transitorio por el escándalo de la compra de material antidisturbios con acusaciones de lavado de dinero y sobornos, ha vuelto a poner sobre el tapete el papel del núcleo duro de Añez. Nombró a su primer gabinete el 13 de noviembre de 2019, se rodeó de ex colegas de confianza en el Senado en el Legislativo. Detrás de la presidenta transitoria, el poder eran ellos, incluyendo a un Óscar Ortiz, que lo ejercía cuando no era parte del sequito de ministros. La detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, el hombre fuerte del mandato de la exambleísta veniana por el escándalo de la compra de material antidisturbios con acusaciones de lavado de dinero y sobornos de por medio, ha vuelto a poner sobre el tapete el papel de núcleo duro de Añez. El reencuentro de daños y la investigación de la Fiscalía sobre esta adquisición, con un sobreprecio de sus 2,3 millones, han provocado el lanzamiento de dardos de exministros contra este círculo de confianza, al que responsabilizan de varias de las equivocaciones de la exmandataria que ahora está detenida en la cárcel de Miraflores. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden estar al tanto de lo que pasa a última hora, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Van aclarando que sabíamos que este gobierno de facto tenía todo coteado, repartido, inclusive yo diría vendido los cargos, los ministerios correspondientes. Samuel Doria Medina, seguramente el señor Mesa, el propio de Santa Cruz, actual gobernador de Santa Cruz Camacho, tenían todo su parte, les correspondían. Entonces yo creo que al país nuevamente lo despedazaron y entre ellos seguramente algún rato se va a aclarar. En el caso de Camacho, ¿todo va a ser niega que Camacho es parte del gobierno de años? Bueno, no somos ciegos, no somos sordos, hemos sido testigos como la dictadura, el gobierno de facto se han repartido, se han vendido los cargos. Entonces yo creo que algunas autoridades cínicamente que vengan a negarnos esa realidad, yo creo que ya es mucho. Se calco, la derecha nunca ha cambiado, han destrozado el país, se han repartido el país. Ahora cuando aparecen responsabilidades, lamentablemente esconden la mano. ¿Quién ha sido la cuota de Camacho en todo caso dentro del gabinete? En realidad no solo Samuel Doria Medina ni Camacho, sino toda esa pandilla que han orquestado la dictadura o el golpe de estado han tenido su parte. La investigación seguramente puede esclarecer muchas cosas o la conciencia de ellos puede hacer hablar muchas cosas para aclarar esta institución. Pero si estamos seguros... ¿Debería venir al país a explicar, senador? Ojalá, ojalá tengan esa moral, esa capacidad de venir al país y decir las cosas de frente. Si algo ha pasado, pues hay que decir de frente. Al pueblo siempre se le hay que decir la verdad lo que tiene que corresponder. ¿Cómo está viendo, senador, la situación a la ex canciller Karen Longaric? Al parecer la ex autoridad no se encuentra ya en el país y también están surgiendo otras situaciones contra ex integrantes del gabinete de Janine Áñez. Bueno, ha empezado, ¿no? Se ha empezado. Yo personalmente he visto que la pelea entre ellos internamente seguramente van a venderse entre ellos y yo creo que eso es lo que corresponde. Arturo ya está detenido por la justicia norteamericana. Eso es un claro ejemplo que este gobierno no solo estaba colmado de corrupción, sino ha estado colmado de muchos incumplimientos en contra de todo el Estado plurinacional de Bolivia. Y creo, estoy seguro, tarde o temprano estas cosas se va a tener que aclarar. ¿Se debe investigar a esta, que denomina ser la pandilla de golpe del Estado? ¿Perdón? ¿Se debe investigar también a su parte de esa pandilla de golpe del Estado? Por supuesto. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque lo que han robado en nuestro país, estaban sacando, están sacando fuera del país. Eso amerita otra investigación, así como en el caso del morir. Senador, ahora la oposición hace una comparación. Dicen que Evo Morales está gestionando cargos diplomáticos para algunos allegados. ¿Están acusando de tener un plan también de, bueno, todo caso para abusar del pueblo? Claro, nosotros tenemos un plan de gobernar para el pueblo, de trabajar para el pueblo. Eso sí, no nos negamos. Pero no tenemos otro tipo de planes de robar, de saquear al Estado como la dictadura o el golpe de Estado ha hecho contra nuestro país. Entonces, yo estoy seguro, las investigaciones, como corresponde, lo aclararán. Evo Morales es nuestro dirigente principal del Movimiento al Socialismo. Acaba de ser ratificado por una de las principales federaciones de la región del Trópico de Cochabamba. Pero aquí también es importante aclarar, hay un gobierno. Se llama Lucho y David. Ellos son los que gobiernan de manera constitucional a este Estado plurinacional. ¿Se ha acordado con el Ministerio de Salud la implementación de una planta generadora de oxígeno en el Trópico de Cochabamba? ¿Quiénes pueden dar mayores detalles sobre esta decisión? Yo agradezco a mis nuevos alcaldes de la región del Trópico, a los dirigentes, a las autoridades del sector de salud, tanto en el Trópico a nivel departamental, por supuesto, al Ministerio de Salud, a nuestro gobierno, que hayan accedido a esta petición de la región del Trópico. Ahora estamos en ese camino de conseguir una planta de oxígeno en la región y de esa forma seguir combatiendo este mal que nos azota al pueblo. Senador, en otro tema, ascensos a generales de la policía. Ya ha llegado el trámite, se está tratando, ya son seis meses, siete meses del interinato del coronel Aguilera. Bueno, en realidad, ojalá la siguiente semana podemos empezar a debatirla, por lo menos a nivel de la bancada del movimiento al socialismo. ¿Se ha llegado la lista, pero ya del ascenso, para que se empiece a debatir? Nos han informado, primero se va a considerar una ley, y posterior a eso seguramente se manejará alguna ley. ¿Qué ley? Perdón, no, nombres. ¿Qué ley va a ser? Ley de ascensos de la Policía Nacional. ¿Es cierto, senador, que se busca castigar a quienes consideran pititas en la policía para que no ascienden? ¿Esto está causando el retraso? No, para nada. Yo creo que nosotros no somos injustos. El que incumplió con la Constitución en ese entonces, pues tiene su debido proceso. Eso no hay por qué indiscutirnos a eso, pero la ley o los ascensos no puede estar sujeto a venganza, no puede estar sujeto a decisiones políticas, sino pensando en la institucionalidad de la Policía Nacional. ¿Qué establecerá esta nueva ley? No, no, no quiero adelantarme, recalco nosotros tampoco, todavía tenemos conocimiento. Seguramente la siguiente semana o las semanas que vienen vamos a conocer. ¿Dónde está la ley y luego los ascensos, senador? ¿Pero primero la ley y luego los ascensos? Por lo menos yo consideramos eso, ¿no? Consideramos eso y ojalá podemos debatir, discutir de manera interna esta ley y luego presentarla ante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es lo ideal para que un policía esté como comandante? ¿Más de dos años, senador? No, no quiero adelantarme nada, recalco. Yo estoy seguro hay excelentes policías en nuestro país que cumplen con la Constitución, han hecho una carrera institucional impresionante y por supuesto también habrá, como en cualquier otro sector, que también hay policías magos. ¿Usted habrá interpelaciones, senador, por favor, si no te olvides? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.